Buenas tardes. Es motivo de una profunda satisfacción presentar al profesor doctor Paul Claval. Y digo así que es una profunda satisfacción porque su obra ha sido señera para muchos de los geógrafos en las cuales me cuento y para todos los jóvenes de nuestro país y pienso que también de América Latina. Debo recordar en este momento la emoción académica que me produjo cuando leí su trabajo la evolución de la geografía francesa. Y digo así porque presentaba ideas originales en ese momento, sobre todo en relación al debatido tema del determinismo y el posibilismo geográfico. Con una claridad que le es propia, con una didáctica y una lógica de pensamiento, ponía esas dos ideas en un plano diferente a todo el que habíamos visto hasta entonces. Y su obra continuó así, traducida al español que tuvo acceso hacia muchos alumnos al tiempo que aparecían infinidad y múltiples artículos en distintas revistas de habla francesa. De entre las obras que han traducido al castellano, todos debemos recordar su geografía económica, la nueva geografía, la geografía humana, espacio y poder. En fin, estamos en presencia de un geógrafo que para nosotros es muy respetado y muy querido. Pero he empezado a hablar por su obra y no he empezado a decir cuáles han sido sus quehaceres. Diremos que el doctor Paul Claval distribuyó y distribuye sus quehaceres en la docencia universitaria y en la investigación. En la docencia universitaria llegó a ser profesor catedrático de la Universidad de París XIII en el año 1972. Y en el año 1973 pasó a ser catedrático de la Universidad de París, la Sorbonne, París IV, desde esa época hasta el momento. Habiendo pasado por muchísimas comisiones de planes de estudio, de consultor, diría que desde el año 1993 se encuentra frente a los doctorados en esa alta casa de estudios. En relación a la investigación, bueno, no quiero detenerme en todos los trabajos que ha publicado en revistas, como dije hace un rato, de origen francés, pero también en las de habla inglés. Porque es quizás, y eso es una opinión muy personal, el geógrafo francés que más contacto ha tenido con las escuelas anglosajonas. Eso le ha permitido una amplitud muy grande en todas sus concepciones geográficas actuales. Y de ese modo, en este momento, es también referencista de muchas revistas anglosajonas. Tanto en América del Norte, de Los Annals, por ejemplo, como también de Gran Bretaña. De revistas alemanas, de revistas francesas, de múltiples revistas. Ha tenido en su carrera intelectual muchos premios. Premios dados en Italia, premios dados en España, premios dados en Francia. Y es doctor honoris causa de la Universidad de Ginebra. Ha sido invitado y ha visitado muchas casas de estudio de varios países. No quiero detenerme en esas minuciosidades, porque realmente lo importante es que lo tenemos acá, que podemos estar con su presencia y que nos va a regodear, diríamos así, con la claridad de su conferencia. No quiero detenerme más y quiero dejar al doctor Paul Claval para que nos deleite con el tema que ha elegido, que me parece que es oportunísimo para lo que nosotros estamos tratando en este Congreso de Geógrafos de América Latina. Doctor Claval, muchas gracias. Muchas gracias, caro colega. No soy capaz de presentar mi ponencia en español, pero quisiera agradecer a los organizadores del Sexto Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos para el suceso de su iniciativa y para su trabajo de preparación. Es un gran placer para mí destacar en Buenos Aires, una ciudad que mezcla rasgos importados de Madrid, Barcelona, Barcelona, París, Londres, y tiene también una atmósfera distintamente americana. El tema del encuentro, territorios en redefinición, me parece muy estimulante porque el territorio tiene un doble sentido político y simbólico, induce un estudio combinado de los aspectos culturales y políticos de la evolución del mundo contemporáneo. J'ai preparé 10 páginas como esta, pero yo les hepargno la pena de me seguir y yo voy a tener recuerdo a una traductora. Preparé 10 páginas así, pero les evito la pena de escucharme y voy a recurrir a una traductora. J'ai preparé en castellano aproximativo de transparentes. J'espère que ils vous aideront a suivre ma conferencia. J'ai preparé transparencias en un castellano aproximativo y espero que les sirvan para seguir mi conferencia. Ma conferencia va a traiter des rapports entre pouvoir, economie, culture et société y elle va a traiter de la manière dont il structure l'espace. La base teórica de ma marche est simple. Je considère que la geographie humaine traite de deux ensembles de problèmes. Considero que la geographie humaine trata de deux conjuntos de problèmes. Premièrement, elle traite des relations de toute nature, materiales ou d'informations qui se tissent entre les membres des groupes humains. Deuxièmement, elle traite de l'expérience que les gens se font du monde et de l'importance des représentations simboliques qui font leur unité ou leur diversité. En segundo lugar, trata la expérience que les personnes tienen del monde et de les représentations que font leur unité ou leur diversité. Les différents fesses de relation sociale, culturelle, économique ou politique ne s'inscrivent pas dans les mêmes sphères. Les différents fesses de relation sociale, culturelle, politique, sociales ne s'inscrivent pas dans les mêmes sphères. Il est important pour comprendre les constructions territoriales de comparer les cercles qui structurent leur vie politique, leur vie économique et leur vie culturelle. Comparer les cercles qui structuran leur vie politique, leur vie économique et leur vie culturelle. Les transformations actuelles sont liées à des facteurs technologiques, politiques et idéologiques. Ce sont eux qui permettent d'opposer les formes d'organisation territoriale d'hier et celles d'aujourd'hui. Ce sont les facteurs technologiques, politiques et idéologiques de transformation qui permettent d'opposer les formes d'organisation territoriale d'hier, d'il y a 50 ans à celles d'aujourd'hui. Ce sont ces facteurs technologiques, politiques et idéologiques de transformation qui permettent d'opposer les formes d'organisation d'aujourd'hui, d'hier, d'hier 50 ans, avec les d'aujourd'hui. Ma conférence comporte quatre points. Dans le premier point, j'analyses les faisceaux de relations sociales dans leur dimension politique, culturelle et économique. Dans le deuxième point, j'essaie de comprendre le rôle de la dimension simbolique dans la structuration des territoires. Le troisième et le quatrième point analysent les rapports entre la sphère du politique, la sphère de l'économique et la sphère du culturel dans la société d'hier et non celle d'aujourd'hui. La sphère du politique, de l'économique et de l'économique et de l'économique dans le passé et dans l'actualité. Le pouvoir est généralement associé à l'idée d'un espace structuré par bloc, par état. Mais il est également structuré souvent autour de points ou le long de lignes. Dans les sociétés traditionnelles, le pouvoir est souvent un pouvoir pur, un pouvoir basé sur la violence. Et il a un impact local ou un impact élargi par la terreur à une auréole autour du lieu de pouvoir. Les relations économiques et culturelles sont génératrices d'inégalité, de pouvoir, de domination et elles s'inscrivent sous la forme d'organisation linéaire. Lo économique et lo cultural, les relations économiques et culturales se organisent selon une structure linéaire. De ce fait, il faut associer très souvent à l'analyse du pouvoir et l'étude des réseaux de ces relations. Por ce, il faut associer au étudier du pouvoir l'étudier de ces relations. Et dans beaucoup de sociétés, les relations économiques ont de plus été associées à l'utilisation de la violence physique. Dans tous les croquis qui suivront, j'ai représenté en rouge les rapports matériels et en vert les rapports d'information. En rojo, están representados en los esquemas que siguen les relations materiales et en verde, les relations d'information. La forme clásique du pouvoir est celle d'une organisation par bloc. La forme clásique du pouvoir est la de l'organisation par bloc. Et elle a deux composantes. Et il y a deux composantes. Une composante ideologique. Une composante ideologique. Fondée sur des symboles partagés. Fundada en símbolos compartidos. J'y reviendrai plus tard. Volveré à elles plus tard. Et une composante fonctionnelle. Pour assurer le contrôle des populations. Pour assurer le contrôle des populations. l'État doit diviser l'espace en circonscription avec un chef-lieu. El Estado debe dividir el espacio en circunscripciones con una capital, con una cabeza. Estamos ahí en la lógica que preside a toda administración de control, la lógica del panóptico de Bentham. Ahí tenemos la lógica que preside toda organización, que es la lógica del panóptico de Bentham. En lo que respecta a las relaciones entre cultura y espacio, Yo pienso que hay una idea simple. La transmisión de la cultura puede hacerse por imitación y vía oral. Puede hacerse por el uso de la escritura. Y finalmente puede basarse en la utilización de medios modernos. Y lo transmitido comporta elementos de práctica y de gestos y de saber hacer y de elementos intelectuales o morales. Y desde este punto de vista, las particularidades del espacio son muy distintas. En las sociedades puramente orales, La transmisión de la cultura se inscribe en áreas minúsculas. Todo se transmite localmente. En las sociedades históricas. Que utilizan para la transmisión del saber hacer la vía oral. Pero que utilizan la escritura para los valores morales o los conocimientos científicos. Tenemos una estructura en dos niveles con una diferenciación local de aspectos tecnológicos. Y, a menudo, una unidad del conjunto para los aspectos morales, ideológicos o intelectuales. El resultado es que, cuando se pasa a las culturas de masas vinculadas a los medios modernos, El saber hacer de la vida ordinaria, de la vida común, Así como los conocimientos intelectuales, Viajan a largas distancias. Viajan a largas distancias. Y esto da como resultado geografías muy distintas. Una geografía de la diversidad de paisajes materiales y de grandes unidades Para las civilizaciones históricas de l'Inde, de la China o de Europa. Civilizaciones de gran unidad, como por ejemplo las de la India, la China y Europa. Y una civilización de la uniformidad para las culturas de masas. Y una civilización de la uniformidad para la cultura de masas. Estas observaciones muy simples conducen a dos series de conclusiones. El pasaje a los medios modernos Destruye una parte de lo que hacía la especificidad de los lugares antaño, antes. Porque esta especificidad era ligada a la existencia de culturas materiales que diferían de un lugar a otro. Y uno de los problemas de la sociedad contemporánea Y uno de los problemas de la sociedad contemporánea Es de reinventar el sentido del lugar. Esto se hace de dos maneras. La primera manera consiste en prolongar en el tiempo la división de la cultura material de antaño. Se protege el patrimonio, el patrimonio, todo un aspecto regional contemporáneo. La otra posibilidad es de reducir la especificidad de los lugares a la originalidad de sus rasgos naturales. Y, curiosamente, asistimos a una renaturalización de la idea del lugar en la sociedad contemporánea. Creo que la segunda consecuencia de este problema de la difusión de la cultura se traduce en la geografía diferenciada del capital humano, de la formación que cada uno ha recibido. Mientras que la transmisión de las técnicas industriales siguió siendo oral, se encontraban en una situación en la cual algunos países tenían el monopolio de personas aptas para tareas industriales. Y ustedes tenían el resto del mundo que no disponían de esos elementos. Yo creo que ahí reside uno de los factores fundamentales de la superioridad de los países de tradición europea. Con los medios y la cientificación de las técnicas, las operaciones industrias pueden ser realizadas por los trabajadores que fueron formados por la escuela y no más por el aprendizaje. Por la práctica. Y por eso es que Europa, Estados Unidos y Japón perdieron el monopolio industrial. Creo que entre una de las transformaciones fundamentales de los últimos 50 años, la difusión de la escuela primaria y su eficacia más o menos grande son fundamentales. Hay formas de capital económico más elevadas. La de los ingenieros, de los dirigentes de las empresas, de los dirigentes comerciales. También para estas personas, los medios de formación modernos permiten obtener una educación en todas las universidades del mundo. Pero este capital humano no adquiere todo su valor sino cuando es mejorado por la experiencia. Y esta experiencia se adquiere en los laboratorios de investigación, en las oficinas de empresas y en los sectores comerciales. Lo que hace que la geografía del capital industrial es una geografía, de la economía inégal, con concentración correspondiente a la metropole o a los distritos industriales, en el sentido de la economía moderna industrial. Por eso la distribución del capital humano industrial es desigual con una metropolización de este capital humano. Yo ahora quiero analizar los relatos de la economía y del espacio, o la manera en que los relatos económicos se inscriben en el espacio. Quiero ahora establecer relaciones entre la economía y el espacio, o la forma en que las relaciones económicas se establecen en el espacio. Y, lo que me parece fundamental, es insisto en el hecho de que toda la economía pueda estudiar en la forma de filières. Y estas filières parten de los recursos naturales o de los recursos humanos, del capital humano. Y estas ramificaciones parten de los recursos naturales o de los recursos humanos, de los capitales humanos. Pasan por las fases de transformación, a menudo complejas para los productos industriales, y llegan hasta la demanda final. Me parece que, en los trabajos tradicionales, se ha negado, a veces, los costos de información en todo el proceso económico. Yo creo que en los trabajos tradicionales se ha dejado un poco de lado, el golpe de la información en el conjunto de los procesos. En el mundo tal como ha existido hasta hace 50 años, cuando un producto industrial era complejo, era necesario un contacto entre los responsables de las diferentes fases de la fabricación. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, contacté al contratista de Airbus y Dassault, que hace los frenos de los Airbus. Y estos frenos deben ser perfectos. Antes de la generalización de la telecomunicación y del control remoto de las máquinas, todos los contratistas se encontraban en un radio de 10 kilómetros de la fábrica. Porque había un ir y venir incesante vinculado con el control. Cuando aparecieron las máquinas con comandos numéricos, en el tiempo de dos años, el círculo en el cual se repartieron, se distribuyeron los contratistas y pasó de 10 kilómetros a 2000 entre 1973 y 1975. Ahí tenemos un cambio. Siempre hablamos de la revolución de las telecomunicaciones. Pero me parece que esto es un factor de libertad mucho más grande para la fase de fabricación intermedia. Esta evolución tiene una significación política considerable. Tant que las fases de transformación se encontraban en un cercle de 50, 100 o 200 kilómetros de rayon, cuando estos círculos tenían un radio de 10 o hasta 50 kilómetros, las operaciones de transformación se encontraban en general en el mismo territorio nacional. Lo que daba a los estados nacionales un poder considerable sobre las empresas. La explosión de las cadenas de fabricación en su parte intermedia ha conduido a liberar las empresas de la influencia del Estado. Ha dado como resultado la liberación de las empresas del poder del Estado. Las empresas votan con sus pies, desplacen sus establecimientos cuando no obtienen satisfacción en un país. Cuando las empresas, cuando no obtienen satisfacción en un país, se van. L otro punto que me parece importante en materia de relación de información relativa a la economía, es la idea de la cadena global de información. Otra idea que me parece importante es la idea de la cadena global de información. Entre los recursos y la demanda final, puede haber 10 o 20 pequeñas cadenas con interfaces. Un productor vende a un comerciante que a su vez revende a otro comerciante y así sucesivamente. Cuando los romanos se vestían con sedas de la China, nadie podía pensar la cadena que se encontraba entre el productor chino y el consumidor final. La situación opuesta es cuando hay un solo operador que controla toda la cadena de producción. Una de las transformaciones contemporáneas es la que está vinculada a la aceleración del transporte de personas y de la comunicación. Lo que hace que las empresas puedan controlar el conjunto del proceso que va desde la fabricación hasta la distribución. Una nueva división de trabajo entre las empresas se pone en marcha. Algunas dominan la cadena. Como Benetton, que domina la cadena de producción y distribución de los tejidos en muchos países del mundo. La cadena de información. Y la producción es hecha a menudo por pequeñas firmas independientes. Creo que una parte del fenómeno de flexibilidad de la economía contemporánea Yo creo que uno de los factores de flexibilidad de la economía contemporánea está ligada a esta transformación en la estructura de las cadenas de información. Entre la situación de las cadenas muy fraccionadas y la de cadenas unitarias hubo una época intermedia hubo una época intermedia en la cual los transportes marítimos desempeñaron un rol esencial porque los eslabones de la cadena de la cadena pudieron ir desde los puertos de sus ciudades hasta los puertos americanos perdón, desde los puertos de Sevilla hasta los puertos americanos o desde Lisboa hasta El Salvador o desde Lisboa a los puertos de la India y por consecuencia hay una introducción a partir de la gran navegación marítima hay una introducción de una inégalidad fundamental entre los diferentes elementos de la cadena de información. Hay una desigualdad entre los integrantes de la cadena de información. C'était donc ce que je voulais vous dire sur ces trois points sur le pouvoir, les réseaux de pouvoir, les réseaux de culture et les réseaux économiques. Era esto lo que les quería decir sobre estos tres puntos las redes de poder, las redes culturales y las redes económicas. El segundo punto de mi exposición repose sur una idea simple se basa en una idea simple cuando uno intenta poner juntos todos estos fenómenos de relación uno se da cuenta de que los límites no se superponen nunca. No se puede definir un país como el lugar, los límites dentro de los cuales viajan las mercaderías, las ideas o donde el poder se ejerce. Esto crea unidades en el interior del espacio geográfico. Es la potencia simbólica de los hombres, el poder de imaginar símbolos en se reattachando a la misma valor, al mismo drapeau, al mismo monumento. De esa manera niegan el espacio. Hacen como si la distancia y la dispersión no alteraran el funcionamiento de la sociedad. Y así se demuestra la importancia de lo simbólico en toda interpretación geográfica. Es sobre una base simbólica donde se instituyen las sociedades. Y creo, por ende, que es interesante comparar tres series de elementos. La esfera dentro de la cual se efectúan los intercambios económicos. Esta esfera fue bautizada Economía Mundo por el historiano alemán Röpke. Y la idea fue desarrollada por Brodell y por Wallaustin. Hay un segundo tipo de esfera, la esfera de lo político. Y creo que en francés falta un término que sirva para aislar esta noción. Los autores anglófonos hablan de política. Y esta noción permite unir todas las formas de construcción territorial. Y luego está la sociedad en sí misma que se considera como un bloque, como un grupo cimentado. Y ahora llego a la tercera parte de mi exposición donde voy a tratar de unir los elementos que he presentado hasta ahora. Y para hacerlo voy a comparar las economías mundiales, los estados y las sociedades. Y voy a partir de un esquema muy simple que es el siguiente. Lo que ha impresionado a todos los autores que trataron este tema de estructura territorial. Es que a menudo la esfera de lo económico supera la esfera de lo político, de lo cultural y de los hechos sociales. Podemos tener varios tipos de situaciones. Una economía mundial. Esto no quiere decir que el mundo entero en la pensión de Reupt o de Brotel. Es un conjunto dentro del cual los intercambios se encuentran. El concepto de economía mundo es un conjunto dentro del cual se producen los intercambios. Y en el interior puede haber un conjunto de sociedades sin estado. En el cual los negocios se hacen bajo la forma de una cadena de información muy fragmentada. Recurriendo a la violencia, el mercader es a menudo un pillo, un ladrón. Y para apoyar la labor de los mercaderes se ve aparecer una forma particular que es la ciudad-estado. El segundo ejemplo es uno en el cual un estado intenta unificar el conjunto de la economía mundo. Es la situación clásica de los grandes imperios. Pero el imperio nunca llega hasta el límite de la esfera de los intercambios. En la medida en que en las partes periféricas no hay estructuras que puedan revivir una forma de estado. La economía pastoral, la agricultura itinerante, no permite en las sociedades donde los transportes son caros, de entretener de trupe y una administración regular. Claro, las economías de pastoral o itinerantes no permiten mantener una estructura de organización administrativa. No permite mantener una estructura de organización administrativa. Es el caso del imperio romano y el límite donde se encuentran los nómades y los pueblos itinerantes. Y luego tienen una tercera situación. En la que hay una parte central caracterizada por la multiplicidad de los estados. Y una periferia en la cual el estado no existe. Una de las preguntas que se le han planteado a los historiadores de la economía mundo. ¿Por qué la economía europea adquirió esta última forma en tanto que las demás adquirieron la forma de economía imperial? Y yo creo que la respuesta debe encontrarse en la parte de esta cadena de información que corresponde a lo marítimo. Por lo tanto, no es necesario extender la dominación política lo más lejos posible para seguir haciendo negocios. Los estados soberanos. Los estados soberanos. Los estados soberanos. Deleguen a las compañías comerciales. Deleguen a las compañías comerciales. El cuidado de tener relaciones con el resto del mundo. El cuidado de tener relaciones con el resto del mundo. Y se extiende tierra adentro en los estados que permiten la existencia de postas donde seguir la cadena. Y engloban las masas continentales cuando se crean los imperios coloniales. Creo que el esquema de la economía mundo es bastante profundamente modificado por la revolución industrial. ¿Por qué ha sido transformado? Porque la parte de una ramificación económica que rinde más no coincide con las porciones más largas de la cadena de información. Se concentra en las operaciones de transformación industrial. De este punto de vista, la estructura del mundo es muy diferente de la que acabamos de ver. Existen espacios centrales. Dentro de las cuales ciertas zonas crearon los saberes técnicos ligados a la industria moderna. Las dificultades de transmisión de estos saberes aseguran el monopolio de estas actividades a las primeras naciones que se lanzaron en este campo. La única excepción notable es constituida por los países poblados por los emigrantes quitando la Europa con conocimientos modernos. La primera excepción son los países que se poblaron con emigrantes procedentes de Europa con conocimientos modernos. Cuando existen estas etapas no hace falta la dominación directa, el imperialismo basta. En las zonas donde el Estado es débil o no existe, las firmas que se han convertido en firmas industriales y experimentan ciertos escrupulos en recurrir por sí mismas a la violencia. Y entonces el imperialismo permite asegurar una administración regular en el conjunto del espacio. El Estado-Nación industrial ofrece una solución original a la organización del territorio. Es un espacio político. Es un espacio político. El auge económico permite a los individuos y al grupo sacar partido de muchas posibilidades de especialización. El Estado-Nación se transforma en el modelo universal. Es incluso adoptado por pueblos que hasta entonces vivían bajo la forma de una diáspora. Es la significación del movimiento sionista a fines del siglo XIX. Cuando se pasa a la situación contemporánea, y es la cuarta parte de la exposición, uno se da cuenta de que las transformaciones han sido profundas. Ellos se deben a cuatro series de factores. La generalización y la universalización de la forma Estado. No hay espacios que no sean, al menos formalmente, un Estado-Nación. Y estos Estados están asegurados por una organización que es la de las Naciones Unidas. No es una garantía perfecta, pero existe hasta cierto punto. El segundo elemento, también político de las transformaciones, es a nivel internacional una opción de liberalización de los intercambios económicos. Los dos otros factores de cambio, están ligados a las transformaciones de los conocimientos y de las técnicas. Está primero el factor vinculado a la científicación de las técnicas. Cuando yo era chico, uno de mis vecinos era un refugiado político español. Y para ganarse la vida en Francia había encontrado el oficio de leñador. Y me mostraba sus manos y me decía, mira, ya no siento nada. Y me decía, en Cataluña, yo trabajaba en una fábrica de lana y yo criaba... ...lo metía en categoría diferente. Ah, sí. Se separaba, clasificaba... ...la lana de los corderos, de las ovejas. ...que venía de Australia, de Nueva Zelanda o de Argentina. De los vellones que venían de Nueva Zelanda, de Australia y de la Argentina. Y era capaz, con sus manos, de distinguir diez tipos de lana. Era un tocador de lana. Y eran los obreros mejor pagados en la fábrica. Y había aprendido el oficio tocando la lana a partir de los once años. Este tipo de calificación técnica ha desaparecido prácticamente. Las fábricas actuales recurren a otros procedimientos para fabricar los tejidos. Y el último factor de transformación... ...está vinculado a la revolución de los transportes baratos y rápidos. ...especialmente el transporte de personas. Y también está vinculado a la revolución de las telecomunicaciones. He insistido sobre algunos de los aspectos de esa revolución. Pero sugerí que, en realidad, el cuadro era mucho más complejo de lo que yo lo presentaba. Si intento comprender cómo se presenta la economía mundo actual... En primer lugar, hay estados por todas partes. No hay vacíos en la Constitución de Estados. Pero estos estados están, en realidad, debilitados y roídos. Están corroídos por la parte superior por las nuevas formas de relaciones supranacionales. Están corroídos por la parte superior por las empresas. Y están corroídos por la parte baja, teniendo en cuenta la competencia de los lugares para atraer a las empresas. Y también están corroídos por los costados. A causa de la multiplicación de réseaux de todas sortes que ponen a la charla las relaciones que aseguraba la diplomacia otra vez. Por organizaciones que toman a su cargo las redes que antes aseguraba la diplomacia. Y a partir de ahí, el cuadro uniforme de los estados aparece como una ficción. Y por eso el cuadro uniforme de los estados aparece como una ficción. Se puede oponer dos tipos de situaciones. Ya no hay monopolio del trabajo industrial. Pero hay otros estados que han logrado desarrollar las organizaciones regionales o espaciales importantes para la economía moderna. Hay organizaciones regionales o espaciales que son importantes para la economía moderna. Hay estados con metrópoles económicas y distritos industriales. En el estado industrial de comienzos del siglo XX. Había una región industrial que constituía el centro del espacio. Era el motor de la economía. Hoy en día hay tantos motores que hay de metrópoles contribuyendo a asegurar la dirección de la economía nacional y las relaciones internacionales. En la actualidad hay tantas metrópoles como motores que pueden asegurar la economía nacional y las relaciones internacionales. Estos estados sufren, sin embargo, una erosión desde arriba, desde abajo y desde los costados. Y tratan de adaptarse, constituyendo mercados comunes, uniones regionales. Los otros estados no tienen las bases económicas que les permitirían funcionar normalmente. Se transforman entonces en estados complacientes. Se transforman en estados complacientes. Venden su soberanía. Venden su soberanía a empresas. Se transforman en paraísos fiscales. Y hay decenas de islas que sueñan con transformarse en paraísos fiscales. A côté de l'état complaisant, il y a l'état criminel. Junto al estado complaciente, está l'estado criminal. Cette fois-ci, il se laisse acheter par des entreprises. Empresas criminales. Y derrière la façade d'un monde structuré en état, en territoire, ce que l'on voit se dessiner. Y detrás de la façade d'un mundo structurado en estados, lo que se ve es una estructura en redes. Esta estructura en redes, ha existido y no las inventamos, no se crean ante nuestros ojos. En esta estructura en redes, los poderes económicos no dudan en recurrir directa o indirectamente a la violencia. Algunos estados que no tienen recursos o posibilidades reales de desarrollo. Algunos estados que están minados por la ausencia de unidad de la población. Estos estados ya no son capaces de asegurar la seguridad de los bienes ni de las personas. Estos estados permiten a las empresas obtener beneficios importantes. Y, por lo tanto, las empresas no dudan en hacer allí sus operaciones. Ellas son obligadas a crear ellas mismas su policía o a recurrir a mafias. No intento establecer un cuadro dramático, pero lo que intenté hacer en esta conferencia, es reflexionar sobre la evolución de los marcos territoriales en el mundo. Tenemos la idea de que la forma Estado, tal como se desarrolló en Europa a partir del siglo XVII, es una forma normal y que... Perdón, la última parte, ¿qué debe ser? Una forma está. Una forma normal. Una forma normal. Sí, una forma normal. Sí. Y que debe seguir siendo tal como está. Es una forma normal. Es una forma normal. La soberanía ha sido adecuada en el versículo 150. La idea de nación a la fin del siglo XVIII. Esta es una concepción que tiene una fecha, alrededor de 1650, y la forma nación data de fines del siglo XVIII. Nos asistimos al triunfo aparente de la forma Estado. Asistimos al triunfo aparente de la forma Estado. Y al mismo tiempo vemos diseñarse otras formas de organización con bases como redes. y esto plantea un problema fundamental de civilización. Y esto plantea un problema fundamental de civilización. Podemos vivir en un mundo de redes sin estructura territorial. o con estructuras territoriales únicamente locales. Pero en un caso así es imposible vivir fuera de la violencia. Y las fuerzas económicas que están en juego en el mundo nos atraen hacia esa situación. La organización de tipo territorial ha permitido limitar el recurso a la violencia. En la vida cotidiana de las personas. El problema es saber cómo volver a darle vida a las formas territoriales. de manera a controlar las formas de organización en redes que se desarrollan. Yo no soy adivino. No puedo dar una solución. Simplemente he intentado desmontar la lógica de esta evolución. Les agradezco mucho. A ver, así sea esta conferencia. Gracias. Aplausos 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 Gracias. Gracias.